La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana Este crucero de buena amistad de los 800 marinos de los tres barcos de guerra dominicanos Tiene el conmovedor enlace de la visita a Santiago de Compostela para ganar el jubileo del año santo El contralmirante La Jara, después de hacer la ofrenda al apóstol, es nombrado hermano mayor y recibe el distintivo de la cofradía de manos del cardenal arzobispo Tras haber logrado la espiritual finalidad que les llevó a Santiago Los marinos desfilan ante las autoridades y ante el doctor Quiroga Palacios que agradeció en nombre de la iglesia la nueva prueba de catolicidad del país dominicano tan vinculado a la madre patria En la escuela naval militar de Marín se efectúa el acto de entrega por los guardiamarinas de la escuela dominicana a los de aquel centro, de una bandera y una placa de bronce Con sus jefes al frente los marinos intervienen en la ceremonia El director don Andrés Galán Armario agradece el presente y envía un conmovido saludo a la nación hermana Se ofrece al contralmirante La Jara un banderín del centro Da el contralmirante lectura a un mensaje enviado por el generalísimo Trujillo El alumno número uno de la escuela naval de Marín pronuncia unas palabras de gratitud A continuación, el número uno de los guardiamarinas dominicanos ofrece la bandera y la placa que ostenta el escudo de ambos países y una reproducción de la fachada de la escuela naval de Ciudad Trujillo Se cumple el ritual del acto pasando a ocupar su puesto la bandera entregada al lado de la enseña nacional Las fuerzas que participan en la ceremonia inician su marcial desfile Están formadas por un batallón de cadetes otro de marinería dominicana, guardiamarinas españoles y fuerzas de marinería de la escuela Placa y bandera, dice el mensaje del generalísimo Trujillo vienen por los caminos de la sangre remontando historias y atalayando futuros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!